La verdad que una mezcla de sensaciones, obviamente que feliz y orgullosa, a veces un poco asustada, no sé si es la palabra, en el sentido de ojalá estar a la altura y poder responder desde mi lugar, que desde ya que las intenciones, la convicción y el trabajo va a estar para lograr eso, pero una mezcla de sensaciones porque al haber sido un empate, sostenerse el empate y al haber ido a sorteo, bueno, te genera esa incertidumbre, pero bueno, eso no quita la alegría y sobre todo en lo personal me da muchas más ganas de seguir trabajando a pesar del montón de obstáculos que tenemos, yo estoy terminando el segundo año del segundo mandato, así que la verdad que orgullosa y contenta por poder perseguir este pedido del Consejo, pero por eso digo, renovar y apostar de nuevo con más ganas y con más convicción o las condiciones más firmes, mejor dicho, para seguir trabajando y ojalá, ojalá, voy a tratar de trabajar y hacer todo lo posible para que sea con un diálogo con el Ejecutivo, porque cuando los dos poderes trabajan en conjunto siempre se logran cosas mejores. A la hora de un diálogo también con el Consejo, ¿cómo crees vos, ya que esto fue un empate, fue un empate bastante largo, podríamos decir, ¿cómo crees que sería la relación y el trabajo más incumbenado con nuestros consejales? Muy buena pregunta, que de hecho me la hice desde que arrancó la sesión prácticamente y bueno, no sé si podría darte respuesta ahora, pero sí creo que el diálogo todos vamos a apostar a seguir teniéndolo desde los tres bloques, porque la conformación en cuanto a bloque sigue siendo la misma, lo que cambia es la cantidad también de concejales de los bloques y demás, y tenemos un 50% que se renova y un 50% de concejales que seguimos con el mandato, yo apuesto y confío en que el diálogo va a estar, pero considero que seguramente haya algunas que otras, que sería que no estemos de acuerdo en un montón de cosas, porque ya se vio, ¿por qué lo digo? Porque ya se vio que en esta sesión, que fue bastante atípica, al menos en la que yo tuve la oportunidad y el orgullo de participar, porque hasta ni las comisiones, ni la conformación de comisiones nos hemos podido poner de acuerdo, sino que hubo tres mociones, así que bueno, no parecería ser lo más positivo de todo, pero considero, y vuelvo a repetir, confío en que sí, que el diálogo va a estar, porque a veces, bueno, las cuestiones políticas es lógico que haya cosas que no estemos de acuerdo, y de eso se trata también, porque la ciudadanía, de hecho, hoy, conmemorando los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, permite esto, ¿no? Que haya, en este caso, tres bloques, y es buenísimo, y eso es lo rico, pero bueno, espero desde la presidencia que me toca este año poder coordinar de alguna manera eso y tratar de llegar a consensos.